Damos la bienvenida a Joaquín Fargas, quien desde el arte enseña a comprender las propiedades de la naturaleza y a tomar conciencia de su cuidado. Desde la ciencia, divulga conceptos y teorías de un modo lúdico y poético. Su producción se centra en propuestas posibles o utópicas en relación con la vida, su preservación y la interrelación de los seres y el futuro. Bienvenido. Hola. Hoy les voy a presentar a Robotica, Robotica de NaniBot. De NaniBot es una nana robótica que aprende a cuidar bebés humanos. O sea, ahí la vamos a ver. Ahí está Robotica con un bebé. Pero Robotica es solo una excusa. Es una excusa para que nosotros podamos hablar del futuro. podamos hacernos preguntas. Es para hacernos preguntas. Las preguntas, por ejemplo, son, ¿estamos en condiciones nosotros los seres humanos de garantizar la perpetuidad de nuestra especie? ¿Ustedes qué opinan? A ver, que levante la mano quien dice que podemos garantizar la perpetuidad de nuestra especie. Oh, dos personas, tres en esta audiencia, cuatro, cinco, bueno, vamos ganando, parece que estamos haciendo una buena campaña. Pero bueno, cinco sobre, no sé, 200 personas, o sea que nos preocupa un poco. Ahora, vamos a hacer otra pregunta. Es, ¿estamos dispuestos a delegar en una inteligencia artificial nuestro futuro? A ver, ¿quién está de acuerdo con eso? Más o menos la misma cantidad de gente. O sea, me preocupa porque no tenemos muchas soluciones, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, vamos a seguir adelante con un tema complicado, que es, o sea, todas estas preguntas están basadas en qué es lo que nos pasa a nosotros los seres humanos. ¿Qué es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando este proyecto, si bien es un proyecto robótico, es un proyecto artístico, ¿no? La idea es que nosotros no tengamos que sacar conclusiones científicas sobre esta instalación, sobre ese robot, sino que nos sirva para interpelar, digamos, a nosotros mismos y hacernos estas cuestiones y estas preguntas. El proyecto tiene 10 años, pero recién se plasmó el año pasado. 10 años más tarde, después de su primer blog, que tuvo Robotica en octubre del 2009, en agosto del 2018, se presentó por primera vez y trabajamos lo que eran las noticias del día. Las noticias del día en esos momentos eran, Kim Jong-un ahí festejando, diciendo eso, ¿no? Que ya está preparado para enfrentar a Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Significa yo tengo misiles y ojivas nucleares para poder alcanzar cualquier lugar del mundo, puedo alcanzar a Estados Unidos, ¿no? La segunda noticia del mismo día era esto, la Amazonas en llamas. Entonces, ahí empieza a preocuparnos un poco, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros con las noticias? Porque leemos todas estas noticias como si fueran prácticamente las noticias de deportes, ¿no? Las noticias culturales, prácticamente vamos pasando el diario y vemos qué es lo que ocurre. Ahora tal vez estemos un poco más alertados de lo que pasa, porque nos encontramos que ahí, por ejemplo, vamos a ver. Gorbachev, que fue antes de que la Rusia, toda la corporación, la URSS, digamos, se abriera, él era el principal, el más poderoso, y hoy dice que estamos ante un problema colosal. Eso lo dijo hace un par de meses. Seguimos avanzando y aparece esto, ¿no? Lo que apareció en estos días donde Estados Unidos atacó y mató a ese líder militar iraní. Y después hubo una respuesta, le muestra todo el armamento poderoso que tiene, dice, nunca va a tener armas nucleares Irán. ¿Nunca va a tener armas nucleares Irán? Si no las tiene, las puede robar, las puede tomar, no hace falta que las produzcan, ¿no? O sea, a nosotros nos ha pasado, yo, el año, hace tres años en Argentina, el ministro de Defensa dice, ¿saben qué? Me faltó un misil de una de las bases. Y bueno, nadie sabe dónde está ese misil. O sea, por ahí está, por ahí viniendo hacia nosotros. Pero bueno, el misil desapareció. Está bien, uno dice, bueno, lo que pasa es que es más relajado en Argentina, podemos pasar por una base militar, sacar un par de cartuchos, robarlos en Estados Unidos, tiene más control. Bueno, puede ser. Pero bueno, el asunto es que Argentina tiene capacidad nuclear. Porque vende reactores nucleares a otro lugar. ¿Qué pasaría si ese material termina en manos de terroristas? Bueno, el asunto es que lamentablemente llegamos a esta situación. ¿No? Bueno, dicen que pudo haber derribado un avión. Todo eran conjeturas hasta que Irán lo reconoce. Reconoce que le disparó a un avión que tenía 80 iraníes. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros los seres humanos? ¿Qué es lo que nos está pasando? Porque somos encima autodestructivos. Uno puede decir, bueno, no, en realidad mató a los otros que no estaban de acuerdo con ellos. No, mató a su propia gente. Y por supuesto, Ucrania está enojada. ¿Y qué dice ahí? Dice, pide el pago de una compensación por eso. O sea, ¿cómo? ¿Vamos a pagar por esas vidas humanas? O sea, ¿pide eso? Lo único que le preocupa es el avión que le tiraron. Y toda la gente que estaba ahí. ¿Cómo es que llegamos a eso? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en la evolución de nosotros los seres humanos? Hace, no sé, 20.000 años, ¿qué tecnología teníamos? Si yo dijera que tenemos que derribar hoy un avión terrible, no. Un árbol, simplemente un árbol. Si yo digo que tenemos un árbol de 30 centímetros, no hay ninguna herramienta, lo tenemos que cortar. ¿Cuánto tiempo nos llevaría? ¿O cuánto tiempo tendríamos que pensar? Como hace 50 años, esa película Odisea del Espacio, Odisea 2001, que mostraban el inicio de las herramientas, en donde había un mono tirando al aire un hueso y encontraba que con ese hueso, ¿qué podía hacer? Lo primero que podía hacer era matar, podía defenderse. Entonces, ahí decía, esa primera herramienta representa la capacidad de desarrollarnos y de, digamos, la supervivencia. Pero como esa supervivencia no es la que hoy hace que desarrollemos un misil y nos lo tiremos nosotros mismos. O sea, hemos desarrollado esa capacidad. Somos el único animal que cambió sus capacidades de destrucción. El león tiene la misma capacidad que hace 20.000 años. No le crecieron las uñas, las garras, las fauces, pero nosotros hemos desarrollado esa capacidad. Podemos ir a tirar ese árbol comprando un serrucho. O podemos ir a Isi a comprarnos una motosierra. O podemos comprar una máquina gigante y tirar la mitad del Amazonas en pocas horas. Entonces, toda esa es la capacidad que ahí vuelvo a hacer las preguntas. Ahí tenemos otra situación del tema ambiental. Eso es Australia. Australia que sabemos todos que están en una cantidad de incendios que muchos o el gran porcentaje han sido producto de hechos naturales. No han sido intencionales como eran en el Amazonas. Pero, ¿por qué se producen con esa voracidad? Porque estamos con el cambio climático. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros con las decisiones que tomamos? Entonces, ¿estamos en condiciones de garantizar la supervivencia de nuestra especie? Cuando todos de acá salimos y decimos, nos preocupa el tema ambiental. ¿Y qué vamos a hacer cada uno de nosotros por el tema ambiental? ¿Y qué pasa si lo delegamos en una máquina que dice, vos vas a usar tal cantidad de agua y no va a depender de nosotros que vamos a decir, no, pero a ver, usamos un poquito más. Total, ¿qué le va a hacer? ¿Cuál es mi efecto en este planeta que aparece como inconmensurable, imposible que nosotros podamos impactar en él? Pero resulta que ya somos 7.500 millones que estamos impactando en el planeta. Entonces, ahí aparece, de vuelta, Robotica. Robotica que lo que trata Robotica es demostrarnos de que tal vez tengamos que delegar nosotros una inteligencia artificial. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a delegar nuestros hijos al cuidado de una robot? ¿Qué dicen ustedes? O sea, cuando yo tuve la primera reunión, tuve una reunión así en el ámbito académico, yo estoy ahora en una universidad, que es la Universidad Abierta Interamericana, la reunión era en una mesa, estaba yo con tres mujeres. Cuando yo le digo, bueno, tenemos que hacer una performance con los bebés reales. Entonces, las tres madres me dicen, ¿quién te va a prestar el bebé para hacer la performance? Entonces, yo le digo, mira, cuando yo venía para acá, iba a cruzar la calle, el semáforo se pone en rojo, se pone en naranja primero. Entonces, en una calle angosta, yo paro. Al lado mío, una madre con un carrito de bebé se tira a cruzar y con otro chico en la mano. Entonces, yo dije, bueno, si la madre cruza, yo, parapetado atrás del carrito, crucé la calle también. Y yo dije, ¿saben qué? Esa madre me presta al bebé seguro. Y bueno, el asunto es que después yo me encontré con que ese proyecto se presentó, estaba desarrollado, si bien se presentó el 23 de agosto en Buenos Aires con esas noticias del día, después fuimos a Austria, a un lugar que se llama Ars Electrónica, que es un poco la meca del arte tecnológico. Y yo había solicitado hacer la performance con los bebés humanos. Le había dicho, tenemos que hacer un Open Call to Human Babies. El lugar que es de súper avanzada, vanguardista, que piensan ustedes que contestó. No, ¿cómo vamos a hacer eso acá? Entonces, después yo dije, bueno, lo vamos a hacer en Buenos Aires antes de ir allá. Es más relajado, el Centro Cultural San Martín, que está en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, dijeron que sí. Y cuando llegó el momento, dijeron que no. Dicen, ¿qué va a pasar? Entonces, tuvimos que hacer la performance privada con esa bebé que estaba ahí, que se llama Sofía, que la madre Pepa estuvo muy contenta de prestárnosla, de hacer la parte de la obra. Y acá cuando estábamos en Austria, con el robot expuesto, simplemente con un bebé, digamos, muñeco, vino una madre ahí con el bebé para ponerlo. Yo no tuve que parar porque no estaba preparada la instalación para recibir el bebé. Dije, no lo podés poner. Y ahí estaba ella ya tratando de poner el bebé, porque obviamente nosotros tenemos una relación, hay quien tiene más relación con la tecnología. Todos los bebés hoy, de alguna forma, están trabajando o están relacionados con algo de tecnología. ¿O quién no le dio al bebé para que se entretenga la tablet o el celular? Nadie, ¿no? Porque no corresponde darle esos artefactos tecnológicos. Bueno, el asunto es que ahí es el bebé con el muñeco, el robot con el bebé muñeco, que interactúa, va aprendiendo. Y el objetivo es que robótica se convierta, se erija como un arca galáctica, que en el futuro lleve embriones congelados a todos los rincones del universo para garantizar la supervivencia a nuestra especie. Ahora, viene una pregunta tecnológica. ¿Estamos en condiciones nosotros de mandar embriones congelados a distintos rincones del universo hoy? Bueno, si yo le dijera que hace dos años un embrión que tenía 23 años de congelado fue implantado en el útero de una chica de 26 años y ese bebé nació, eso es tecnología de hoy. O sea, que no hay mucho futuro para esperar, que esperar, digamos, para pensar que hay muchas cosas que se pueden convertir en realidad. Entonces, me gusta hablar de lo que es ciencia futura en vez de ciencia ficción. Hay muchas cosas que no son posibles hoy, pero tal vez hay cosas que en muy corto lapso, tal vez dos o tres generaciones, puedan convertirse en realidad. Y eso conformaría lo que es ciencia futura. El tema es a qué cuestiones tecnológicas nosotros deberíamos, digamos, atenernos y aprovechar para garantizar esa supervivencia a nuestra especie. ¿Estaremos en condiciones nosotros? ¿Estaremos a la altura de pensar que siempre va a haber algo que puede relacionarse con nosotros y hacernos tener esa cara de alegría y satisfacción como la bebé? Einstein dijo que ningún problema podría ser resuelto con el mismo nivel de conciencia con el que fue creado. Tal vez nosotros tendríamos que delegar en una inteligencia artificial nuestro futuro, que tenga una ética pensada por todos nosotros en ese momento y que desprovista de emociones tome las decisiones adecuadas simplemente para que podamos seguir siendo seres humanos. Gracias. Cerramos el panel Interactuar agradeciendo la presencia y conocimientos de Kate Devlin, Gabriel Skanste, Eric Sadin y Joaquín Fargas. Gracias. Gracias. Eso ahora está. Gracias.